Virgencita, gracias por este día, gracias por mi mamá, gracias por mi hermanita, gracias Virgencita por mi papá, gracias Virgencita por mi abuelita, gracias Virgencita por otro día más, gracias por el aire, gracias por mi abuelita, gracias Virgencita por toda mi familia, mi familia, te quiero mucho Virgencita, te quiero mucho Virgencita, en nombre del Padre, el Hijo, Espíritu Santo, Amén. ¿Qué sí?